Gracias. Vale, ahora aquí se escucha bien y en casa me deberíais escuchar. ¿En casa me escucháis? A ver si estoy bien por el chat. Sí, sí, Luis antes no escuchaba nada. Bueno, parece que sí que están escuchando. Vale, bueno, de vez en cuando iré mirando el chat por si... Entonces está grabando, estoy compartiendo pantalla, vale, creo que no tengo todo controlado. Pues nada, la otra vez estaba Jordi para... ¿El qué? ¿El qué? Es que si los separo no se escucha. Sí, se escucha. Bueno, ¿así va bien? Sí, sí, perfecto. Vale. Bueno, la otra vez me estaba Jordi para presentarme, hoy estoy aquí solamente el peligro, pero no pasa nada. Soy Blanca Vicente Benito, yo soy socia de la ABA desde hace unos dos años y nada, me pidieron si podía dar alguna charla y a mí me apasiona el cine, me apasiona la astronomía, por eso estoy aquí. Entonces decidí hacer una charla que juntará un poco mis dos pasiones y ha nacido la astronomía a través del cine. Entonces, pues, espero que os guste. He hecho, bueno, un recorrido sobre las películas que hablan de astronomía y exploración espacial. He tenido que hacer una selección porque hay centenares de películas, alguna me he tenido que dejar, pero bueno, lo que he hecho es recopilarlo por temáticas, no por orden cronológico porque me parecía más interesante ver qué temas ha tratado el cine y de qué manera. Entonces, hablamos del cine, de la historia del cine y empezamos con... A ver si ahora me falla el ordenador. Los orígenes del cine. El viaje a la naval. Voy a minimizar la cámara esta y así no me veo mientras hablo. Vale. Melié es el origen del cine. Pese a que el creador del cine, de la máquina, del cinematógrafo, son los hermanos Lumière, Melié le da el toque de narración, de fabulación, de contar una historia que conocemos hoy en día cuando vamos al cine a ver una película y a ver una historia. Entonces, uno de sus trabajos es precisamente el viaje a la luna. Utiliza la exploración espacial, el viaje a la luna, para contar estas historias. Bueno, dijimos que va con... Crea esta fabulación, estas historias y lo utiliza de esta manera. Entonces, vamos a ver de qué manera lo hizo. Tenemos aquí el vídeo. Espero que todo vaya bien. Es un corto de unos 15 minutos. No lo voy a poner entero, pero para que veáis las imágenes más icónicas. Es una historia muy inocente, muy naif. Bueno, os he dicho que está basada en el relato de Julio Verne. Julio Verne sería una de las grandes fuentes de literatura para el cine de ciencia ficción. También se han hecho al cine 20.000 leguas de viajes submarinos, viajes al centro de la Tierra. Y bueno, pues lanzan el cohete. Esta es la imagen más icónica de la historia del cine. ¿Lo escucháis bien? ¿Les doy más? Ese toque inocente. Bueno, pues llegan a la luna, salen. Es un paraje así extraño. Las flechitas no me acaban de ir. Vale. Entonces, un segundo que hay aquí alguien en el chat, a ver si alguien lo escucha. ¿Se podría poner la pantalla? Creo que está la pantalla entera. Creo que está así. Bueno. Entonces decimos que empieza la fabulación con la exploración espacial y la fabulación con la luna. Entonces, en 1929 llega La mujer en la luna, algo muy novenso porque estamos en los albores del cine y la protagonista es una mujer. Es decir, utilizan el género femenino, ¿no? Es la primera película feminista de la historia para enviarla a la luna. Esta película lo que tiene de curioso, bueno, la dirigió Fritz Lang. Fritz Lang venía de dirigir Metrópolis. Y aquella fue una gran superproducción, con grandes decorados, con gran éxito. Y la siguiente fue La mujer en la luna, un poco siguiendo esa línea, con grandes decorados, un gran presupuesto. Fritz Lang era alemán, de origen austriaco, y bueno, pues era prusiano, metódico. Él buscaba la veracidad. No buscaba, digamos, esa inocencia, esa fabulación de Méliès, sino que quería contar algo verídico dentro de, por lo que se conocía de la luna en 1929. Fijaros que El hombre llegó a la luna en 1969. O sea, fijaros el tiempo antes que estamos y ya con lo que había, contar algunas cosas que luego realmente se vieron que era así. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, para que fuese, para buscar esta veracidad que él quería reflejar en la película, contrató a, ¿cómo se llamaba?, a Hermann Ober, que era un físico alemán, que luego fue ayudante de Werner von Braun. No sé si os sonará, fue el científico de cabecera de los nazis. De hecho, fue el que decidió en los cohetes V2 que arrasaron Londres. Y en cuanto acabó la... No sé si se puede ir para que se vea bien esto. Pero bueno, en cuanto acabó la Segunda Guerra Mundial, los americanos lo raptaron, literalmente, lo secuestraron. Los rusos querían llevárselo, pero los americanos fueron más rápidos y se lo llevaron a Estados Unidos y de hecho fue uno de los creadores de la NASA y luego ingeniero de todos los proyectos espaciales de la NASA. Años después, en los años 60, y está aquí, pero como está la barrita no se puede ver, pero bueno, fue en el año 60 y algo. Los americanos hicieron este biopic, Destino a las estrellas, para, digamos, limpiar de alguna manera el nombre de Berners von Braun, porque no dejaba de tener este pasado nazi. Y tiene su curiosidad. Entonces, a ver si puedo apartar la barrita, disculpadme, porque me está poniendo un poco... ¿La dejo aquí arriba? Vale, es del 60, la película. Vale, entonces, pues bueno, lo que deciros, ¿cómo se adelantó esta película de la mujer en la luna? Lo que os he dicho, que el hombre no llega hasta el año 69, pues que ni siquiera el primer ser humano había salido al espacio. Eso no sucedería hasta 1961, con el soviético Yuri Gagarin, a bordo del Vostok 1, y pasó en el 61, luego el primer americano fue un año después, y esto estamos todavía en el 29. Vamos a ver algunas imágenes que son muy curiosas. Vale. Primero, es curioso que vemos la primera cuenta atrás, para algo científico, porque hasta entonces se contaba desde cero hasta el número correspondiente. Pero voy a bajar un poquito esto. Pero esta es la mujer que enviaron a la luna. Pero aquí ya cuentan como posteriormente sería realmente contar desde... hacer la cuenta atrás. Vale, 20 segundos. Fijaros en las camas estas que tenían aquí, y claro, Fijsland se planteó, si van al espacio, tendrán gravedad cero. No van a estar flotando por ahí, por eso dicen estas camas atados. Y hoy en día sabemos que en la Estación Espacial Internacional, los astronautas duermen así, duermen en esta cama, atados para no flotar. También vemos, no sé si se va a ver aquí, cómo se desprende la cápsula y cae el cohete propulsor, que es tal cual pasa hoy en día. Pero esto no había ocurrido nunca, estamos en 1929. Fijaros en estas cintas de aquí, porque ahora luego os diré para qué eran, estaba todo pensado. Fijsland lo tenía todo planeado. Vale, voy a adelantar al minuto. A ver. Aquí. Porque llama la atención esta imagen tan verídica de la Tierra. Es decir, la primera imagen de la Tierra desde el espacio se tomó en 1946. Pero es que la primera fotografía de la Tierra entera no se tomó hasta 1972. Imaginad, estamos en 1929. Y como ya imaginaron cómo debía ser esa imagen de la Tierra. Esto sigue en marcha. Vale, y ahora adelanto hasta... Esto es lo que os decía de los cinturones. Claro, están puestos porque dijeron, bueno, si estamos en gravedad cero, flotaremos. Entonces lo utilizaban como para engancharse, andar enganchando hasta estos cinturones para poder sortear la gravedad cero. Ahí vemos el chaval. También tiene mucho mérito que entonces el cine estaba en sus inicios y no había apenas efectos digitales. Todo era trabajo corporal de los actores. Tenían que hacer como que flotaban. Entonces, ahora han llegado a la Luna. No existía en el concepto astronauta ni trajes espaciales. Entonces, pues bueno, debieron pensar en el traje de buzo, porque este traje es que remite mucho a un buzo. Pensaron, bueno, para respirar en el mar, se le ha parecido respirar en el espacio. Es algo similar. Llevaba como una especie de contrapesos en los pies, porque decían, bueno, habrá que llevar ese peso para andar. Pero bueno, si tu cuerpo flota, pues el peso también, ¿no? Pero aquí se evabora con que hay oxígeno en la Luna. Se puede respirar. Está probando con la cedilla. ¡Hay oxígeno, hay oxígeno! Entonces ya se quita el casco. Y ya puede respirar. Vale. Y ahora hay que pasar de diapositiva. Bueno, pues digamos que este cine de los años 30 cierra un poco el cine mudo que había empezado con Méliès. Y ahora vamos al cine sonoro, con color, como lo conocemos ya ahora. Y aquí he seleccionado Con destino a la Luna. Es de los años 50. En los años 50 hubo una más que prolífica producción de películas de ciencia ficción. Hubo una gran producción de películas. ¿Esto por qué viene? Porque el cine siempre ha reflejado, de alguna manera, lo que está ocurriendo en la sociedad. Y aquí nos encontramos en plena carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. Acaba la Segunda Guerra Mundial. Hay que enviar al hombre al espacio, a la Luna. Entonces, el cine reflejó eso que estaba ocurriendo en la sociedad. Entonces, Con destino a la Luna, también se apoyaba un poco en las teorías que tenía en la época. Refleja un viaje a la Luna de americanos, por supuesto. Y un poco basándose en lo que tenía claro. Ya había evolucionado la ciencia desde el año 29. Y después tenemos a la gran sorpresa, que esto es una novela de H.G. Wells. Antes nombraba a Julio Verne como una gran fuente de la literatura para la ciencia ficción. La otra fue H.G. Wells. Que esta sí que de verídica tiene poco. Esta es una historia, una fabulación más romántica, digamos. Esta, Con destino a la Luna, es una producción de George Pahl. George Pahl fue lo que sería hoy en día Steven Spielberg. Fue el gran productor de ciencia ficción de la época. También produjo Cuando los mundos chocan. Que es una... Bueno, es también de ciencia ficción de los mundos que chocan, como es el nombre. Digamos que el cine de ciencia ficción se inicia con esta película, Con destino a la Luna, y también con Cohete K-1. Cada vez que paso la diapositiva me pongo tensa. Vale. Digamos al año 55. La conquista del espacio. Estamos en plena carga espacial, plena proliferación de películas de ciencia ficción, y llega esta gran película que tiene como curiosidad que decía que el cine a veces avanzaba cosas que luego pasaban. Pero es que esta película avanza mucho. Porque para empezar, muestra una estación espacial internacional, es decir, con astronautas internacionales. Estamos en el año 55, y la estación espacial internacional, corregirme si me equivoco, pero creo que se puso a finales del 97 o 98. Es decir, mira ya lo que iban adelantados. Esta estación en la película da la vuelta en dos horas. La estación espacial internacional la da en 90 minutos. Y además, en esta película vemos el primer paseo espacial. El primer paseo espacial en el cine lo vemos en esta película. Fijaros en la forma así redondita de la estación, porque luego nos remitiremos a ella. Y para que veáis lo curiosa que es la película. A ver si va. Los subtítulos salen en inglés. Lo pongo, como veas que tú tienes. Esta es la historia de mañana, o el día de mañana de mañana. Cuando men han construido un espacio en el espacio construido en la forma de una great wheel. Y set 1,000 miles out from the earth. Fixed by gravity, y turning about the world every two hours. Serving a double purpose. An observación post en el heavens. Y a place where a spaceship can be assembled. And then launch to explore all the planets. And the vast universe itself. In the last and greatest adventure of mankind. The plunge toward the... Conquest of space. Tiene un inicio apoteósito. Y aquí vemos el primer paseo espacial en la historia del cine. Y allá como de alguna manera, pues bueno, iban inventando los trajes espaciales. Iban simulando que les costaba andar por la falta de gravedad. Y aquí flotan. También mirad la imagen de la Tierra que hicieron. Seguíamos sin tener imágenes de la Tierra. Y aquí está. Bueno, aquí se estropea la nave. Van a arreglarla. Vale. Damos un salto en el cine, pero no en el tiempo. Porque esta película es del año 83, pero está ambientada en los años 50 y 60 en plena carga espacial. Aquí relata el programa Mercury, el programa en el que la NASA se planteó enviar al hombre al espacio. Entonces, esta película, bueno, es un peliculón, si no la habéis visto ya, esta noche os la bajáis o lo que sea y os la ponéis. Me gusta mucho el título en inglés porque dice the right staff, es decir, la gente correcta, el equipo correcto. Tenían que buscar a gente para enviar al espacio y claro, el concepto de astronauta no existía. Tenemos que mirar a alguien al espacio y a quién la enviamos. A pilotos, a ingenieros, a científicos, cómo lo hacemos. Entonces, incluso llegaron a valorar a surfistas por lo del equilibrio con las olas. Al final se decantaron por pilotos aéreos. Y, bueno, la película cuenta desde que se rompe la barrera del sonido hasta que buscan a los mejores pilotos de Estados Unidos, el entreno y todo hasta que llega el primer hombre al espacio. Los elegidos, el equipo correcto, fueron Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Walter Shearra, Alan Shepard y Dick Slayton. Y los tenemos aquí. Estos son los originales y estos son los de la película. Este de aquí, si no me equivoco, es John Glenn, que lo interpretó Ed Harris. John Glenn lo conoceréis porque es un figura era. Es una leyenda americana. Él fue el primer americano en orbitar la Tierra y luego fue senador por Ohio, me parece. Y igual lo suena porque hace unos años nuestro astronauta más conocido, Pedro Duque, fue enviado a la Estación Espacial Internacional. Y este hombre, con 77 años, fue con él. Ahí tenemos la imagen. Pedro Duque, muy jovencito. Y este es John Glenn, con 77 años. Entonces, aparte de ser el primer americano en orbitar la Tierra, fue el hombre más viejo en salida al espacio. Todo un personaje. Dejamos atrás el programa Mercury y nos vamos al programa Apolo, el que envió al hombre a la luna. Aquí tenemos Apolo 13, la película sí, se hizo en el 95, pero seguimos en esos años, esto fue en el año 70. Aquí he puesto Atrapados en el espacio, por lo que os comentaba que a veces el cine ha adelantado acontecimientos que luego han pasado. Bueno, Apolo 13, lo conoceréis si no os lo recuerdo, despegó en abril, creo, del año 70. Y iban a hacer una misión a la luna. Es curioso porque, claro, el ser humano ya había llegado el año anterior a la luna. Entonces, la gente, digamos que, como que había perdido ese interés en el programa espacial. Ya parecía que íbamos a ir todos los meses a la luna, luego íbamos a ir a Marte, lo teníamos todo controlado. Entonces, de hecho, ni siquiera los medios de comunicación relataron el despegue del Apolo 13. Pero, dos días después de despegar, hubo un problema, al parecer hubo un cortocircuito en el módulo de servicio, que dejó salir el oxígeno al vacío, con lo cual se quedaron sin oxígeno y tuvieron que abortar la misión. Lo que hicieron, con maniobras desde Houston, es utilizar el módulo lunar, el que iba a alunizar, lo utilizaron como bote salvavidas, de alguna manera, pero claro, ese bote salvavidas, ese módulo lunar, estaba preparado para dos astronautas durante tres días. Y ellos eran tres astronautas y hacían falta cuatro días. Pero aún así, bueno, hicieron las maniobras desde Houston y pudieron llegar, sanos y salvo, a la Tierra. Curioso es que cuando hubo este accidente, la gente se volcó en estos tres astronautas, todos los medios de comunicación cubrieron la vuelta a la Tierra y a partir de ahí, la gente volvió a tener el interés en el programa espacial. Pues bueno, esto era del 70, un año antes, en el 69, el cine ya lo había contado. Esta película, con Gregory Peck y Jim Hackman, cuenta de que son tres astronautas que van a hacer una misión y a la vuelta tienen un accidente, pierden oxígeno y tienen que hacer maniobras desde Houston para poder volver a la Tierra. Apolo 13 nos regaló la famosa frase, Houston tenemos un problema. Que en verdad es, we've had a problem, hemos tenido un problema, pero bueno, lo que ha pasado a la historia es, tenemos un problema. Y aquí tenemos la famosa frase, bueno, antes, estos son los astronautas originales del Apolo 13 y los de la película. Este, si no me equivoco, es Jim Lovell, que lo interpretó Tom Hanks y este es el que dijo Houston, tenemos un problema. Gracias. 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 Y aquí tenemos, por salirnos también un poco del cine americano, Cerraron el Espacio, que fue dirigida por Mario Baba, era italiano. De aquí bebió un poco la película Alien, que vendrá más adelante. Su corazón es inestable. Pues no sé. Bueno. Y veo un poco de eso, ¿no? De esa vida exterior. Entonces, bueno, son unos exploradores, astronautas que Gracias. 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 Ahora parece que se oía algo. Ahora sí que me debéis oír. Ahora se te oye. Sí, ahora sí. Había desactivado mi... Gracias. Vale. Pues entonces, sí. No sé por qué sale así. Sí, pero no sé por qué no sale en la pantalla entera. Sí. Sí, pero esto se va a minimizar. A ver, si voy a escape y ahora le doy otra vez a presentación. Bueno, para los que estabais en casa ya sabéis perder una parte. Stanley Kubrick había visto la conquista del espacio y muchas cosas de 2001 se vieron de la conquista del espacio. Entonces, aquí hay un vídeo comparativo entre 2001 y la conquista del espacio. Ya podéis ver de entrada las naves, que son muy similares. Y aquí en este vídeo salen imágenes de las dos. Vamos a ver si lo podemos ver bien. Vuelvo a empezar, pero bueno. La música es bonita. Lo que decíamos de la nave. Vamos a decir ahora. Pero no. Imaginaos. No. 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 El tema de la Glove de Acero también lo tratan aquí. Zapatos magnetizados y en 2001 también llevaban zapatos magnetizados. El tema de la comida también es curioso. Una especie de zumos de cada alimento y aquí en pastillas, patatas, pollo, roast beef. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema de las videollamadas y las comunicaciones en el espacio. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta película se supone que la vida en la Tierra está peligrando, las plantas no pueden sobrevivir y hay una especie de... Hay una especie de... Envían una especie de invernaderos gigantes al espacio en la que está este personaje, el de Bruce Dern, para controlar estas plantas y que todo... No sé si me está haciendo algo a mí o no sé si me está haciendo señales. Vale. Tiene que cuidar de la vegetación en el espacio hasta que en la Tierra solucionen el problema y puedan volver. Aquí vemos que se relaciona con el tema del ecologismo. Lo que decía de que el cine refleja la sociedad y lo que está pasando en la sociedad. Estamos en plenos años 70, entre una época hippie americana, entonces la película refleja este ecologismo. De hecho, la banda sonora está interpretada por Joan Baez, que es uno de los símbolos de la reivindicación hippie de la época. Luego tenemos Capricornio 1, que no es una aventura en el espacio en sí, desde luego no es en el espacio, porque refleja una de las teorías que había en la época. A raíz de la llegada a la Luna, había una teoría, pero la más conocida, que dice esta teoría, que el hombre no llegó a la Luna, que fue mentira, que fue una retransmisión de televisión y que encima lo había dirigido Stanley Kubrick, el de 2001. Entonces esta película retrata esto. Se supone que hay una misión a Marte, hay que enviar a los astronautas a Marte, pero a última hora pasa algo, no nos pueden enviar, hay un fallo, y para que no les cancelen el programa espacial, para no perder los fondos, cogen a los astronautas y se los llevan a un desierto donde recrean todo como si fuese Marte y recrean literalmente cómo van en esa misión a Marte. Es todo una conspiración. Hoy retrata esta película esa teoría conspiranoíta. ¿Va todo bien? ¿No comparte la pantalla? ¿No comparte la pantalla? Claro. Es que me sale mal un teclado. No, no, no. A ver. Sí, 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 sí. Pero es por abrir la pantalla. Vale. Compartir pantalla. Vale. Pantalla. ¿Entonces el vídeo no lo han visto? Sí, lo he visto en la cámara. Bueno, algo es algo. Yo no he entendido muy bien lo que van a explicar. Pero bueno, me han dicho que ya está en mi parte. Vale. Ahora, perfecto. Vale, gracias. Bueno, a ver si haga bien la cosa. Vale. Presentación. Vale. Entonces, en el año 79 llega El abismo negro, en el título original de Black Hole. Bueno, aquí se llama El abismo negro, supongo que porque el término agujero negro no era muy conocido y lo prefieren llamar El abismo negro. Es una película, curiosamente, de la Disney. Es una época en la que la Disney empieza a hacer películas, aparte de infantil, también para un público más adulto, sin dejar de lado ese público más infantil. Pero bueno, entra dentro de esta serie de películas. El agujero negro, de hecho, llevaba 10 años en marcha. Quiero decir, a ver si puedo minimizar esto. El término agujero negro, aquí arriba va bien. Se acuñó en 1969. Realmente, un agujero negro hasta entonces se llamaba singularidad porque es el resultado de una singularidad matemática. Ya los agujeros negros los predijo Einstein a finales del siglo XX. Seguro que aquí lo conocéis mejor que yo. Si meto la pata, seguro que me podéis corregir. Vale, lo tengo por aquí. Son soluciones a las ecuaciones de Einstein. Entonces, más adelante, en los años 70, Stephen Hawking y otros científicos probaron varios teoremas en los que confirmaron esta teoría. Así que, bueno, cuando se hizo esta película todavía no estaba muy extendido. Pero bueno, esa singularidad llegó a acuñarse como agujero negro. Tiene cierto valor porque aquí representaron un agujero negro, pero nunca se había visto un agujero negro. De hecho, la primera imagen de un agujero negro es muy, muy reciente. Es del año 2019. Y aquí os presento la primera imagen. Esta es la primera imagen que tuvimos de un agujero negro en 2019. Es el centro de la galaxia M87. Está en la constelación de Virgo y está situado a 53 millones de años luz. Se hizo con el telescopio Horizonte de Sucesos, que no es un telescopio solo, sino que es una red de telescopios por todo el mundo, que se sincronizaron para sacar esta imagen. El nombre, bueno, Horizonte de Sucesos es la zona del agujero negro a partir de la cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. Y luego, más recientemente, tenemos la segunda imagen de un agujero negro. Este es el de nuestra propia galaxia. Este agujero negro está en el centro de la Vía Láctea y lo tenemos a 26.000 años luz, bastante más cerca. También se hizo con el telescopio Horizonte de Sucesos. Y aquí tenemos la representación de la película del abismo negro. Bueno, pues para ser el año 70 y pico, 79, no está mal, ¿no? Unos cuantos años antes y se acercaron bastante. Vale, damos un salto en el tiempo, vamos ya al siglo XXI. Esta es una película que me llamó la atención cuando la vi, pasó algo desapercibida. Es de, bueno, yo de hecho no la vi en el cine, la vi después. Y me llamó la atención porque, bueno, ya hecha con toda la tecnología del cine, ya más reciente, esta imagen del sol me parece hipnótica. Bueno, se supone que el sol, nuestra estrella, se está apagando. Entonces estos valientes astronautas tienen que ir en una misión, meterle una especie de bomba y reactivar el sol para que siga calentando. Entonces, bueno, no deja de ser esa visión inocente porque sabemos que no será así. El sol no se apagará y ya está. Las estrellas tienen su propio ciclo de vida y, bueno, las estrellas son grandes bolas de gas, de plasma, mejor dicho. Nuestro sol está compuesto en un 75% de hidrógeno y lo que hace es que en el núcleo, que está a unos 15 millones de grados, esta temperatura favorece la fusión nuclear, que consuma ese hidrógeno, libera fotones y los fotones salen a la superficie. Un fotón tarda de media unos 170.000 años en salir, va rebotando por todo el sol hasta que sale a la superficie. Y una vez sale, tarda solo 8 minutos en llegar a la Tierra. Es decir, que mañana cuando salgáis a la calle o ahora dentro de un rato si todavía hay luz, cuando notéis que os da la luz en los brazos, en la cara, pensad que estos fotones que os están tocando se crearon hace 170.000 años en el fondo, en el núcleo del sol. 170.000 años y 8 minutos, que es lo que tarda. Bueno, pues, decía, el sol consume este hidrógeno y la evolución será que una vez ya no tenga, ya haya consumido todo su hidrógeno, que eso será dentro de unos 4.500 millones de años más o menos. El sol está en la fase mitad, más o menos, de su vida. Tiene 4.500 millones de años, más o menos, tienes que dar otros 4.500 millones de años. Entonces, cuando ya no le quede hidrógeno para consumir, empezará a consumir materiales más pesados, no podrá soportar la presión y es ahora que las capas externas se vayan extendiendo y se convertirá en una gigante roja, así más o menos. Esto es el sol, como está hoy en día, así quedará nuestro sol. Llegará casi a la órbita de Marte y los humanos, pues bueno, si no estamos aquí, mejor. Porque los modos quedan unos 5.000 millones de años a saber qué ha pasado con la raza humana entonces. Bueno, aquí tengo una pequeña, aquí todos saben de lo que estoy hablando, pero bueno, voy a hacer un poco recopilación de astronomía, que para eso estamos aquí. Las estrellas nacen en una nube de gas y polvo cerca de la estrella. Esta estrella es como la nuestra, como el sol. Nuestra estrella es una estrella mediocre, pequeñita. Hay muchas muchísimo más grandes, las estrellas masivas. Pero bueno, la nuestra se convertirá en una gigante roja. Las capas externas se irán separando y en el centro quedará una enana blanca. Una enana blanca es una estrella un poco más grande que la Tierra y mucho más fría que el sol. Las estrellas más masivas lo que hacen es convertirse en una supergigante roja y de ahí acabar con una explosión de supernova y acabarán en un agujero negro, como los que hemos visto, o estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son estrellas muy pequeñitas, pero muy, 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 muy densas. Pues bueno, que nuestro sol no se apagará ni hay que ir a reactivarlo. Este es el proceso de nuestro sol. Vale, ahora vamos a sagas. Sagas hay centenares. Yo he hecho esta selección de las que se han llevado al cine porque luego en televisión ha habido un montón. Pero bueno, empezamos, tenemos estas tres. Empezamos con Star Trek. ¿Hay algún Trekkie aquí? No hay ningún Trekkie en la otra charla. ¡Ah, ahí hay! ¡Larga vida y prosperidad! La otra vez sí que hubo un señor que enseguida levantó la mano. Que los Trekkies son muy fans de Star Trek y cuidado con lo que dices que igual te miran mal. Pero bueno, si me equivoco me corriges con toda tranquilidad. Bueno, Star Trek, el padre de Star Trek es Gene Roddenberry. ¿Cómo se llama? Gene Roddenberry, ¿lo he dicho bien? Lo he dicho bien, vale. Para los Trekkies es poco menos que Dios. De hecho, cuando murió, los fans enviaron sus cenizas al espacio. En fin, empezó como una serie en los años 60. Se supone que ya la humanidad ha superado sus diferencias. Entonces ya se han unido todos para conquistar el universo. Y bueno, se hicieron tres series. No renovaron, pero las repusieron muchas veces en televisión. Tuvo mucha notoriedad. Y a partir de ahí, pues bueno, se hicieron todos los fans. Y en el 79 llegó la película. Hasta el momento hay, a ver que lo tengo, porque hay un montón... Hay trece películas. Hay trece películas de momento de Star Trek y multitud de spin-offs. Bueno, la siguiente, la gran conocida, Star Wars, la guerra de las galaxias. Creada por George Lucas, lo que para los Trekkies es Gene Roddenberry, para los fanáticos de Star Wars es George Lucas. Es el creador, el padre de la saga de Star Wars. George Lucas lo que hizo fue recuperar el género que hablábamos de Space Opera de los años 50. Él se crió viendo películas como Planeta Prohibido, la que hemos visto del robot Robbie. Y quiso recuperar ese género, lo depuró, lo actualizó y creó las grandes galaxias que le fue muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto, y antes lo he comentado en las películas de los años 50, que no vemos caras conocidas. Los actores no cogían a grandes estrellas, porque el género de los años 50 estaba encajado en el género de serie B. No eran películas mainstream, no eran películas taquilleras para ir al cine. Entonces, esta película cambia ese concepto. A partir de esta película, que fue un gran éxito, ya las estrellas empiezan a interesarse por salir en este tipo de cine. Ya empezamos a ver caras conocidas. Aquí, bueno, está Harrison Ford, pero entonces no era todavía una estrella, estaba empezando. Y Carrie Fisher, Mark Hamill, menos todavía, debutaban en esta película. Y esto, digamos que cambia este concepto de aventuras del espacio. A partir de aquí, ya veremos a más caras conocidas. Entonces, La Guerra de las Galaxias tiene, de momento, 11 películas, más las series. Ahora, hace poco, en Disney Plus han estrenado Obi-Wan y todo lo que hay por ahí. Entonces, la siguiente saga de la que voy a hablar es Alien, el octavo pasajero. Aquí esta película es de las que se relaciona también con otros géneros. Se relaciona con el género de terror y suspense. Habla de algo que nos ha fascinado siempre, en la vida habrá vida más allá de la Tierra. Pues bueno, es una misión espacial, van a otro planeta, están recogiendo muestras y algo que no debería haberse colado se cuela en la nave. Y a partir de ahí, pues, surge. Está protagonizada por Sigourney Weaver. Igual, luego fue un... Bueno, sigue siendo una gran actriz y muy conocida, pero ahí todavía no era tan conocida. Entonces, de Alien hay 8 películas, las 4 originales. Luego hay 2 de Alien vs Predator. Prometeus, que es una precuela y que está muy bien. A mí me gusta mucho. Y Alien Covenant. Vale, luego también para televisión, por eso, hay multitud. Yo aquí me he apuntado. Espacio 1999, Perdidos en el Espacio. Galáctica. Igual los más mayores os acordáis de algunas de estas. Pero bueno, no vamos a entrar ahí, porque si no, no salimos esta noche. Vale, entonces, el siguiente bloque es Marte. Quiero activar un poquito de agua. Marte lo he puesto... Lo he puesto aparte, porque hay una grandísima cantidad, proliferación de cine basado en Marte. ¿Por qué? Bueno, pues pongo que en parte porque lo tenemos aquí al lado, ¿no? Es posible que haya vida, está en la zona de habitabilidad del sistema solar. Pero también hay algo muy curioso, y es que a finales de los años del siglo XIX, perdón, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli observó Marte desde su telescopio. Esto se me está moviendo. Entonces él describió una serie de canales. Entonces hizo su estudio y lo escribió como canali en italiano. ¿Qué pasó? Al traducirlo al inglés, se tradujo como canals. Pero claro, canals como conducto artificial, no como conductos, no como canales naturales. Entonces, bueno, a partir de ahí surgieron todo tipo de lucubraciones, que en Marte podía haber vida inteligente, que habían construido canales, habían construido ciudades, etc. Entonces, dentro de ese contexto, algo muy curioso, en la noche de Halloween de 1938, Orson Welles, aquí lo tenemos, este de aquí, hizo una adaptación para radio de la novela de H.G. West, La guerra de los mundos. H.G. West, que lo nombrábamos antes también, una gran influencia para el cine de la ficción. Entonces lo hizo en radioficción, pero lo hizo de manera como un falso directo. Entonces, como todo esto estaba tan a la orden del día, que podía haber vida en Marte, muchísima gente creyó que era real, que los marcianos estaban invadiendo la Tierra. Entonces, hubo un pavor por todo Estados Unidos, la gente salió despavorida por las calles, hay incluso imágenes de gente con el brazo roto, con la pierna, porque se caían del susto. Bueno, se montó una espectacular. Entonces, dentro de este contexto, otra vez el cine, relata lo que está pasando en la sociedad. Entonces, en esta carrera espacial de los años 50, hubo muchísimas películas basadas en Marte, o en invasiones de marcianos, etc. Luego ya, en los años 60-70, llegaron las primeras ondas a Marte, los primeros exploradores, los rovers, y ya vieron que Marte era un país inhabitable, desértico, que ahí no había ni canales, ni marcianos, ni nada. Y digamos que la cosa se relajó. Pero bueno, en este contexto se hicieron este tipo de películas. Entonces, la primera de la que voy a hablar, vamos atrás, 1924, todavía no hemos llegado a los años 50, la proliferación esta de ciencia ficción. Tenemos a Elita, hecha por el soviético Yakov Protasanov, si es que se pronuncia así. A Elita se supone que es la reina de Marte, y bueno, ahí hay una sociedad capitalista, subyugadora de esclavos, todos son muy malos, entonces observan a la Tierra, observan a la Unión Soviética, y ven que ahí son muy felices, entonces no entienden qué puede pasar. Entonces, más adelante, los soviéticos viajan a Marte, entonces les enseñan a los martianos que bonita es la hoz y el martillo, entonces les enseñan a ser felices, según la visión comunista. Entonces, bueno, es muy curioso que para realzar el régimen comunista de los soviéticos, utilizan la ciencia ficción, utilizan el espacio para contar esto, para realizar su régimen. A Elita fue lo que fue la mujer en la luna para los alemanes, ya hablábamos antes de Fritz Lang, es para los soviéticos A Elita, fue una gran producción, mucho dinero, unos grandes decorados, etc. Bueno, luego vamos, es el oceno de los años 50, vuelo a Marte, hay muchísimas más, me he apuntado por aquí, la furia del planeta rojo, Marte el planeta rojo, la diabla de Marte, el planeta sangriento, son todas películas de los años 50, generalmente con una visión negativa de una invasión de marcianos. Bueno, también decir que de 1910, 14 años antes, hay una película de cine mudo, un corto que se llama A Trip to Mars, pero bueno, eso es muy difícil de encontrar, yo creo que está hecha ahí. En fin, lo que decía vuelo a Marte, está peligroso en los años 50, se supone que la vida en la Tierra está peligrando, entonces van unos astronautas a Marte a ver si allí se puede vivir. Entonces ahí se encuentran unos humanos, muy similares a nosotros, se supone que están más avanzados, curiosamente hablan inglés, ellos lo justifican como que recibieron a un dar de radio, entonces lo descifraron y tal, pero bueno, no descifraron el mandarín, ni el chino, ni el finlandés, descifraron el inglés. Bueno, es curioso. Y luego ya pasamos los años 50, ya nos vamos al siglo XX, llega el desafío total. Aquí ya vemos una cara más conocida, Arnold Schwarzenegger, ya hemos pasado esa franja. Aquí, bueno, pues ya sabíamos que Marte es un país inhabitable, desértico, no hay nadie ahí, pues si no hay vida ahí, ¿por qué no colonizar nosotros? Entonces, el desafío total ya muestra una sociedad, un Marte colonizado en toda regla. Pero bueno, no deja de ser curioso que Arnold Schwarzenegger llega a la estación allí en Marte, que es muy similar a la red de aquí, y bueno, y baja, y hay un cajero automático, hay un McDonald's, hay creo que una máquina dispensadora de Coca-Colas, es decir, bueno, vamos a Marte para hacer exactamente lo mismo que tenemos aquí en la Tierra. De hecho, hay una declaración de las Naciones Unidas que marca las directrices de cómo se debería colonizar, es decir, la colonización la vemos tan cerca que ya por si acaso las Naciones Unidas han dicho, esto se debería hacer de esta manera, para que nadie se apropie de nada, ¿no? Pues bueno, siguiendo con Marte y ya el siglo XXI, he seleccionado planeta rojo y misión a Marte. Planeta rojo es, bueno, otra vez la vida en la Tierra está peligrando, entonces envían una especie de robots a Marte para que creen oxígeno y creen una atmósfera habitable, pero de repente esos robots están fallando, entonces estos tres astronautas tienen que ir a Marte a ver qué está pasando, y ahí se desarrolla la aventura, etc. Y misión a Marte es que me parece muy bonito el final, no sé si lo habéis visto, si no lo habéis visto lo siento, porque os voy a hacer spoiler del final, pero me parece una reflexión muy chula tener en cuenta. Y es que sabemos que en Marte pudo haber vida, ¿vale? Esos canales que describían antes son reflejo de que pudo haber mares y océanos en Marte, y sabemos que el agua es uno de los factores principales para la vida. De hecho, en Marte hay agua en forma de hielo en los casquetes polares. Entonces, esto pudo pasar hace cuatro mil millones de años, cuando en la Tierra ni siquiera había organismos unicelulares, cuando se estaba acabando de formar, en Marte ya podía haber vida, aunque no tenemos prueba de ello, y agua. Entonces, esta reflexión dice qué pudo haber pasado para que ahora Marte sea como es y no tenga ese esplendor y esos océanos. Entonces, pues bueno, estos astronautas que van a Marte, hay un misterio, van a desvelar el misterio, y al final entran en contacto con una forma de vida que se lo explica. Y ahora lo vamos a ver, y además con música de Nio Morricone. Precioso. Si han encontrado en contacto con esta forma de vida, les enseña esto. Si han encontrado en contacto con esta forma de vida, les enseña esto. De manera similar a la Tierra, llega un meteorito. Si. De manera similar a la Tierra, llega un meteorito. La Tierra. y así quedó Marte Entonces envían sus formas de vida por todo el universo Marte y el ADN a la Tierra Marte y así puedo llegar la vida a la Tierra Bueno, aquí es Una reflexión que me pareció muy bonita Vale, la siguiente de Marte Marte está igual si la conocéis porque es más conocida es más reciente, 2015 vemos otra vez otra cabeza de cartel Matt Damon, un gran actor estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor por esta película ganó el Globo de Oro a Mejor Interpretación por Comedia o Musical ni él lo entiende pero bueno, los Globos de Oro es otro tema aparte Bueno, es una novela escrita por Andy Weir Andy Weir es novelista de ciencia ficción y también, bueno, él es ingeniero entonces es decir, que sabe lo que escribe pero en esta película hay unas cuantas incongruencias que ahora voy a comentar pero el escritor digamos que se tomó ciertas licencias dramáticas para dar ese dramatismo a la historia aunque era consciente de lo que había de hecho es una película muy aceptada por la comunidad científica está muy bien, muy recomendable pero bueno, para empezar la gravedad de Marte es un tercio la de la Tierra es decir, para que os hagáis una idea una persona que en la Tierra pesa 75 kilos en Marte pesaría 28 más o menos es decir, que no andas como aquí andarían dando saltitos pues un poco las imágenes que vemos en la Luna no andarían y aquí andan como nada como si estuviesen aquí en la calle la densidad de la atmósfera en Marte es un 1% la de la Tierra apenas hay densidad entonces, ¿eso qué implica? para empezar, Marte no tiene efecto invernadero no retiene el calor entonces las temperaturas pueden llegar por la noche a menos 80 grados de hecho, incluso durante el día a la sombra hace muchísimo frío eso también provoca que en la película hay unas cuantas tormentas de arena de hecho, hay una que destroza el habitáculo un invernadero que se había montado el pobre Matt Damon con tanta paciencia realmente eso no sería así porque Marte no retiene el viento entonces, una ventisca de 200 kilómetros por hora realmente en Marte sería como una pequeña brisa en la cara no lo notarías y mucho menos para destrozar un invernadero pero bueno, digamos que tiene estas licencias también otra cosa que pasaría con esas tormentas de arena es que después, como no hay esa densidad las partículas de arena estarían en suspensión durante meses ya que hay una tormenta y al día siguiente ya un poco más hip, pues que no ha pasado nada pero bueno y otra cosa es la radiación en Marte uno de los problemas que tiene la NASA hoy en día en enviar astronautas a Marte es la radiación porque Marte al no tener esa atmósfera no filtra las rayos del Sol entonces hay una radiación muy alta peligrosa para el humano entonces bueno está la película ambientada en un futuro próximo entonces damos por hecho que la NASA haya solventado estas cosas tiene trajes especiales vale pero en la película se habla del peligro de la radiación al plutonio que hay ahí y claro si la radiación del Sol no te afecta pues un poco de plutonio tampoco te va a afectar pero bueno ya digo que es una película es una muy buena película muy aceptada por la comunidad científica y muy recomendable está muy bien vale ahora tengo una selección de teorías científicas es decir películas basadas realmente en teorías existentes teorías avaladas por científicos de pues esto para la ciencia ficción entonces tengo dos peliculones Contact e Interstellar Contact es del año 97 de Robert Zemeckis la música preciosa de Alan Silvestri vamos viendo vale más actores más estrellas Jodie Foster la protagonista coprotagonista Matthew McConaughey en Interstellar el protagonista Matthew McConaughey se ve que les gustaba para estas cosas también sale Anne Hathaway Jessica Chaste y Michael Kennedy vamos viendo actores de primer nivel en este tipo de cine entonces Contact es una novela de Carl Sagan imagino que conocéis todos a Carl Sagan aquí Carl Sagan fue un gran divulgador científico escribió muchos libros hizo la serie documental de Cosmos y ante todo era un gran humanista entonces escribió esta novela se llevó al cine lamentablemente no la pudo ver estrenar pero bueno entonces pues bueno Contact trata de la protagonista Jodie Foster intenta buscar señales de vida en otros planetas y de repente reciben ondas que vienen del planeta del sistema planetario de la estrella Vega Vega es además de una estrella de verano la podemos ver ahora con el cielo urbano igual sí que se puede ver pero bueno Vega está a 25 años luz de nosotros está en la constelación de la herida eso quiere decir que a veces a los 11 años luz parece que está ahí al lado 25 años luz eran más de 236 billones de kilómetros para hacer una idea en términos un poco más conocidos en kilómetros pero bueno y a partir de ahí reciben estas señales ya se desarrolla la historia y no cuento más no hago más spoiler Interestelar una gran película además hecha ya en 2014 con el cine digital muy desarrollado todos los efectos especiales y bueno se supone que la vida en la tierra está peligrando entonces hay que buscar posibles planetas habitables en otros en otros sistemas de los sistemas solares u otras partes del universo entonces bueno se embarcan en una misión a unos planetas que están orbitando un agujero negro que creo que se llama Gargantúa y ahí va toda la historia esta está basada el guión está supervisado por Kip Thorne Kip Thorne es un premio Nobel de física ha escrito varios libros entre ellos Agujeros Negros y Tiempo Curvo y él explica un poco todas las teorías que ya inició Einstein de la relatividad la distorsión del espacio-tiempo los hipotéticos agujeros de gusano entonces toda esta toda la película digamos que está que introduce todos estos conceptos muchos de ellos no probados los agujeros negros no están los agujeros negros no perdón los agujeros de gusano están probados pero que tiene esa base científica de que podría darse está supervisado de manera que podría ser entonces bueno hasta el punto que recrearon un agujero negro estamos en 2014 recordad que la primera imagen del agujero negro llegó en 2019 pues ellos lo relataron así es muy similar a como fue la imagen posterior obviamente esto es digital está mucho más nítido pero bueno esto es el planeta al que se dirigen esta es su nave y este es el agujero negro que describieron aquí he puesto una comparativa del primer agujero negro de M87 y el agujero de la película lo dicho es mucho más nítido y porque está hecho digitalmente pero se acercaron mucho porque ya Kip Thorne les indicó cómo podría ser un agujero negro esta franja de aquí es por la distorsión que hace el espacio-tiempo de ese tejido pero bueno hasta ahí el punto de rigor científico vale luego están estas tres películas que he querido poner aquí porque no son ni de exploración espacial ni de astronomía sino que utilizan como excusa el espacio las aventuras del espacio estamos acabando ya ya de los últimos bloques lo utilizan para contar la historia entonces aquí tengo Solaris, Gravity y Ad Astra Solaris es una novela de Stanislav Lem está hecho bueno es de novela soviética Solaris se supone que es un planeta en el que los recuerdos y todos los pensamientos se hacen realidad entonces digamos que de alguna manera exploran los límites de la conciencia humana los límites del ser humano hasta dónde puede aguantar la cordura entonces bueno tanto el cine soviético como el alemán y el japonés tienen una gran producción de cine de ciencia ficción menor que la americana pero tienen su propio género es menos conocido pero bueno eso daría para otra charla aquí como testigo queda Solaris y eso tiene esa particularidad que utiliza el espacio y un planeta para explorar estos límites de la conciencia humana luego tenemos Gravity que es un peliculón es a nivel visual es una virguería se hizo en 3D tenemos a Sandra Bullock y a Josh Clooney como cabezas de cartel y esto lo que cuenta es Sandra Bullock que es una ingeniera un ingeniero médico que la envían al espacio a reparar una nave entonces ella acaba de perder a una hija entonces con todo lo que eso conlleva va al espacio entonces digamos que la película el espacio en sí es una excusa para contar ese viaje interior que hace la protagonista digamos que hace una analogía entre superar el drama que supone perder a un hijo y superar ese accidente en el espacio hasta la vuelta a la Tierra entonces digamos que bueno vemos ese arco de personaje que va acompañado de la aventura espacial pero lo que importa digamos es lo que le pasa a ella no el accidente en sí de la nave espacial y luego tenemos a Dastra Brad Pitt como protagonista en la que bueno también está ambientado en un futuro próximo su padre era astronauta se perdió por los confines del universo y él se va a buscarlo entonces en ese viaje en busca de su padre exploramos esa relación paternofilial cómo fue esa relación con su padre y digamos que hasta que se encuentra con él vemos todo ese procedimiento todo está ambientado digitalmente muy bonito ambientado en el espacio pero vemos ese viaje del personaje vale y acabamos tenemos el último bloque de curiosidades vale y aquí me vais a decir ¿qué tiene esto que ver? ¿qué tiene que ver con la astronomía? pues bueno aparte de ser una de mis películas favoritas bueno decir que James Cameron el director se preocupó de ser muy detallista en la película de hecho antes del rodaje bajó al fondo del Atlántico para ver el Titanic grabó imágenes que luego saldrían en la película con todo con cualquier cosa como se rompió el barco con la porcelana de los platos con todo fue muy detallista y luego hay un momento en este fotograma de aquí en el que está Kate Winslet encima de la tabla con Leonardo DiCaprio que creo que todos coincidimos en que cabían los dos en la tabla pero no vamos a entrar ahí eso ya para otra charla ella está ahí medio delirando mirando el cielo y aparece el cielo y ese cielo no es real no es nada detallista como lo fue todas las cosas del barco entonces Neil deGrasse Tyson vio esto Neil deGrasse Tyson es un poco el relevo de Carl Sagan es un gran científico un gran divulgador ha escrito varios libros de divulgación ha hecho la nueva serie de Cosmos y ahora mismo dirige el planetario de Nueva York y bueno él fue a verla se quedó estupefacto y nos lo cuenta en este vídeo que no tiene demasiada calidad pero vale la pena verlo son 5 minutos de hecho antes de ponerlo a ver antes de que empiece voy a ver en casa ¿me escucháis bien? porque esto vale la pena supongo que sí vale pues vamos allá lo que para ver el filme, para ver el filme, para ver el filme, para ver el filme. I was like one or five people. I figured, time came, I got to see the movie. Everybody else seen the movie three times, I should at least see it once. So I'm going to watch it, there it goes. Much about this movie, to remind you, was widely marketed as having precisely captured the details of the ship because Jim Cameron, the director, powered this submersible, went down the ship, looked at the designs of the wall sconces and the china patterns and the staterooms, captured all of that in his movie. So here's somebody who cares about detail. I'm going to hold them accountable. So I'm watching the movie. The ship sent, so I gave away. In case anybody out there didn't know. We know the day, the time, the longitude, the latitude, the date, the year. We know everything about how, when and where that ship takes. There's Kate on the bike, singing deliriously. As her boyfriend just sinks to the depths of the ocean. Why did he like try to get on this? You know, you think they could have worked something out? There she is looking up, there is only one sky she should have been looking at and it was the wrong sky. It was not only the wrong sky, the left half of the sky was a mirror reflection of the right half of the sky. The sky is your backyard, if it's not, it should be. And for a couple of dollars you can buy a program on your computer, check out the sky when the Titanic sank, it was not Jim Cameron's sky. So, you can buy a program on your computer, check out the sky when the Titanic sank, it I pulled out my finest letterhead. The one that has all the degrees and all the titles, I wrote a letter to Jim Cameron, politely saying, how could you mess up the sky? Got no reply. No reply. Five years later, I'm on a committee. I'm on a committee that intersects a committee that he's on. He was an advisor to NASA for a while, not about the sky. He's a big explorer. And so, I'm in the room with him. I said, make the big chance. So I said, Mr. Cameron, I wrote a letter to you seven years ago, you never got it. I said, did you know that your sky was just wrong? And we know what that sky was. And everything else about your movie was so accurate. And he said, I didn't know that. I didn't know that. In fact, it happened in post-production. And so, and that was all he said. And I was just completely immature about it. I wanted him to grovel for forgiveness as my leader. But he didn't do that. And so, somehow, it was deeply unsatisfied. Three years after that, he gets an award from Wired Magazine. They rent out our planetarium to give it to him. Now he's in my office. So, in my irrational immaturity, I bring the subject up again. All right. It turns out, I was invited to a dinner with him after that event. The only eight of us. He and a few of his friends. The wine is pouring. Long time chilling. I said, here we go. I said, Jim. Jim. Now I'm called Jim. Jim. I want you to let. This is for Will and I promise. I want you to let her about the sky and if you didn't get it right. And I, why? How could you do that? And he answered. He said, well, last I checked, Titanic worldwide has grossed $1.3 billion. Imagine how much more it would have grossed had I gotten the sky correct. I couldn't leave growing up alone. That just shut me up. I said, I can't follow. I can't. Nothing I can do. So, I went home, tail between my legs. Two months later, I get a phone call from some guy. I forgot his name. I said, some guy. Call me up. Say, hello. I said, hello. He said, I've worked post-production. And Jim is not on his head. He's releasing a tenure anniversary of the year. But he's adding new footage. And he tells me you have a sky he can use. It's very good. Well, here he put the images. This is the image of the sky that we had in 2012. This is the last one. This is the last one. So if we are taking one through the half, there is as if we split the middle half, there is like the red there. And we have to contact the Command button. This is what I put onto the masterization line that was sunk in 2012. It's quite similar to theimagining screen. pero luego he cogido estos programas de los que hablaba Neil deGrasse Tyson, el Stellarium y he puesto la altitud y la altitud a la que está el Titanic, porque sabemos perfectamente dónde está hundido la madrugada del 15 de abril del 12 sobre las 3 y media de la madrugada, el Titanic chocó con el iceberg creo que sobre las 12 menos 20 tardó unas 3 horas en hundirse entonces cuando Kate Winslet estuviese ahí flotando en el agua con ya el barco hundido, sería más o menos las 3 y media entonces pues este es el cielo que veían los pobres que esperaban en el agua a que los rescataran, aquí está la Vía Láctea, aquí tenemos Vega la estrella de la película Contax la constelación de la Lira que forma el triángulo de verano con Deneb que está en el cisne y Altair que la tapa del zoom que está aquí que estas son las estrellas de verano estas las podemos ver ahora cuando salgamos a la calle si nos deja el cielo urbano también vemos aquí está la constelación de Hércules aplastando al dragón que cruza entre la osa mayor y la osa menor, la estrella polar aquí está la estrella Arturo que esta sí que es visible aunque tengamos un cielo urbano ahora cuando salgamos a la calle si os fijáis, Arturo la veréis y bueno, Antares también es bastante visible ahora en fin, esto es lo que tenían también me parece que la noche en que se hundió el Titanic había luna nueva entonces eso favoreció que hubiese menos luz y que no pudiesen ver a tiempo el iceberg y la última curiosidad os voy a dejar una reflexión de estos dos amiguitos Timón y Pumba del Rey León ¿te has preguntado alguna vez qué son esos puntitos brillantes? Pumba, no me lo pregunto lo sé ¿y qué son? luciérnagas luciérnagas que se quedaron atrapadas en ese techo azul y negro de arriba ¡ay! siempre creí que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí Pumba todo lo tuyo todo lo tuyo en el gas sí y hasta aquí muchas gracias pues nada si queréis hacer alguna pregunta algún comentario no sé qué hora es será tardísimo no de y media bueno de casa queréis decir algo comentar algo queréis irnos a cenar bueno dejo ya de grabar ¿no? bueno espero que os haya gustado gracias y buenas noches vale ya está bueno adiós final gracias